Cable produciendo, no me la verdad, si no, en verdad me amas porque no aguanto más y me amaro de las ganas de poder besarte, de mente y acariciarte, gringo light y el amansaguapo, hardcore. Tú estás puesta pa' mí, yo te he puesto pa' ti, si en verdad tú me quieres, dime por qué eres sarse. Mami, dime la verdad, no me hagas más sufrir, si en verdad tú me quieres, dime por qué eres sarse. Tú estás puesta pa' mí, yo te he puesto pa' ti, si en verdad tú me quieres, dime por qué eres sarse. Mami, dime la verdad, no me hagas más sufrir, si en verdad tú me quieres, dime por qué eres sarse. No me mira a mí a la cara porque quiero saber qué te pasa, porque ya no me besas, ya no me abrazas, porque no eres la misma que sabes mi casa. Si es que ya tú no me quieres, dímelo, te me confiasa. Porque yo estoy vuelto loco por estar contigo, pero tú, como veo, no quieres nada conmigo, no sé por qué tú me tienes de castigo. Si es que ya tú no me quieres, dímelo, seremos amigos. Si es que ya tú no me quieres, dímelo, seremos amigos. Si es que ya tú no me quieres, dímelo, seremos amigos. Tú estás puesta pa' mí, yo te he puesto pa' ti, si en verdad tú me quieres, dime por qué eres sarse. Yo le cuadro fuertemente pa' que llene de mente, aparentemente no te coticen ante la gente. Te salí de repente, pero sigue mi camino, tú sabes que más operante y más vecino. No desafino, mucho más no soy adivino, tú sabes que lo que hago lo termino. Te emborrachaste, pero fue con copa vino, él dijo que se iba, pero lo malo fue que vino. Mami, dime la verdad, dime si es verdad, me ama porque no aguanto más y me muero de las ganas de poder besarte. De repente y acariciarte. Mami, dime la verdad, dime si es verdad, me ama porque no aguanto más y me muero de las ganas de poder besarte. De repente y acariciarte. Mami, dime la verdad, no me hagas más sufrir si es verdad, tú me quieres, dime por qué eres sarse. Si yo te amo y tú me amas, por favor deja tu drama. Así que agarre y amortínate encima de mi cama. No me digas nada, tan solo dime que me amas y en fracciones de segundo yo te quito tu esa gana. Pa' que cojas fama, sí, con el chamaquito, que siempre están puestos pa' ti y nunca te quito. Que siempre están puestos pa' ti, que siempre están puestos pa' ti, que siempre están puestos pa' ti, que siempre están puestos pa' ti y nunca te quito. Tú estás puestas pa' mí, yo estoy puestos pa' ti si es verdad, tú me quieres, dime por qué eres sarse. Mami, dime la verdad, no me hagas más sufrir si es verdad, tú me quieres, dime por qué eres sarse. Tú estás puestas pa' mí, yo estoy puestos pa' ti si es verdad, tú me quieres, dime por qué eres sarse. Mami, dime la verdad, no me hagas más sufrir si es verdad, tú me quieres, dime por qué eres sarse. Gringolay y el amanzaguapo, como debe de ser, los mejores están con los mejores. Cable produciendo, Gringolay y el amanzaguapo, La Tortura Record, Jacob, Junior Mamba de Acción, MLB Record, Sumante y Retangue y Mimo, La Daga en Si, Santo Domingo Urbano, Yami, el Emmy de lo mío se pega. Hacol, esta si no es de boca, Puta Beat World de la Bernie, Hacol, porque nos ve con dos y que que somos panas. Tú no cabe en este coro de rana, 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 rana. Rana, 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 r